¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy All Byte y en este episodio de Martes de Diseño de Sonido les voy a enseñar cómo hacer, de hecho, dos bajos. Me dejaron la sugerencia de un track de Deadmau5 que hiciera el bajo, pero realmente resultó que el sonido eran dos, así que hice los dos de una vez. El bajo en cuestión, el primero suena así. Y el otro suena así. Con un poquito ya de melodía, está así. Y ya con el kick y el sidechain suena así. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Si quieren descargar este sonido, se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Recuerden que si quieren que tomen en cuenta sus sugerencias para futuros Martes de Diseño de Sonido, por favor déjenme un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga. Pongan en la descripción lo mejor posible, peguen el link donde aparece ese sonido y el marcador del tiempo para que yo lo pueda escuchar y con toda atención identificar cuál es el sonido del cual ustedes están hablando. Si ya hice algo parecido, pues bueno, les voy a comentar más o menos cómo se hace o el link donde sale ese sonido. Y si no y el sonido está interesante, lo voy a tomar en cuenta para futuros Martes de Diseño de Sonido. Ok, así que vamos a ver que, pues bueno, esta es una base como un tipo house, no mucho de lo que hace Deathmouse. Y realmente son tres bajos, ok, son tres bajos. Al principio dije que eran dos, pero son tres. Solo que uno no lo estoy tomando en cuenta porque es más como un refuerzo de el kick. Vamos a ver que el kick, puse aquí un kick gordo. Luego este como una capa, este otro para que tenga algo de fuerza en las frecuencias medias. Y luego este otro, que de hecho es un clap para que vaya marcando mejor cada uno de los golpes. Y este tal cual es el clap. Ok, solo que en la mezcla original suena como que bastante bajito de volumen. Y aquí lo interesante es que va llevando como un sub bajo. Ok, es un sub que utiliza una onda triangular pura. Filtra las frecuencias más altas. Para quedarme con algunos armónicos. Y no fuera solamente la onda senoidal. Esto es parte del video que ya enseñé de cómo hacer sub bajos. Que suenen profesionales. Si lo quieren ver se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Ok, entonces esto. Estoy simplemente utilizando unas notas que van más o menos al mismo ritmo de las otras dos líneas de bajo. Y que son más continuas. Ok, ahí está. Y junto con el sidechain hacen como que una cierta rítmica. Voy a subir de octava para que lo alcancen a escuchar. Ok, eso es parte de la base. Pero ahora sí vamos a ver cómo se hacen los bajos. Para los bajos esto fue un experimento que estuve haciendo en vivo en uno de los live streams privados. Que pueden ver solamente los patreons y los miembros de la comunidad. Si quieres saber un poquito más de cómo ver esos live streams. Te voy a dejar aquí abajo está el botón de unirse a la comunidad. Al lado del botón de suscribirse. Donde puedes darle clic para ver de qué se trata. O también los links en la descripción. Ahí está mi Patreon para que lo puedas ver más a fondo. Ok, ahí les iba explicando en tiempo real en vivo. Por qué iba tomando ciertas decisiones para tratar de igualar al sonido de referencia. Ok, y el primero es este. Y como verán lo hice con el 3X Oscillator. Y tenemos aquí toda la cadena de efectos del mezclador. Ok, y el sonido original suena bastante simple. Y es que este tipo de sonido es como una especie de growl. Ok, y un growl se caracteriza precisamente por tener ese movimiento. Como que se abren frecuencias o como que se está transformando a la mitad de la ejecución. Así que lo que estamos haciendo es poner aquí una onda... Diente de sierra. Ok, esa sería la onda diente de sierra sin ningún otro proceso. Aparte de que está por acá un filtro. Ok, y lo primero es que estoy aplicando aquí amplitud modulada. Dos octavas más arriba de la base. Esto me va a dar cierto movimiento. De hecho, vamos a explorarlo aquí nada más para que lo puedan ver. Que si yo quito todo el detune. Y pongo el sonido normal. Tiene esta forma. Pero cuando yo estaba analizando la forma de onda en vivo. Lo que vi es que tenía como que ciertos piquitos chicos. Esos piquitos se pueden hacer con amplitud modulada. Con una octava mucho más arriba o con frecuencia modulada. Pero como ya lo estaba haciendo con el 3x oscillator. Dije, ok, vamos a hacerlo en dos con amplitud modulada. Entonces le puse la onda senoidal. Y ahí pueden ver, ¿no? Como aparecen otros picos. Y cambia el color. Y si no lo estuviera filtrando. Podríamos ver todavía más. Esos picos. Ok, pero lo estoy filtrando. Ahora, para darle el movimiento. Aquí lo que estoy haciendo es un envolvente en el filtro. Ok, tiene un ligero ataque. Y una resonancia fuerte. Esto es así para que ese pico de resonancia al momento de pasar por el resto de la cadena de distorsión. Me va a generar un movimiento interesante. Ok, ahora vamos a ver cómo lo tenemos procesado dentro del mezclador. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbythemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Aquí en la cadena de efectos del mezclador, lo primero que tenemos. Voy a encender toda la cadena y vamos a ir escuchando uno por uno. El primer paso es una ecualización. Y es simplemente para darle color antes de la distorsión. Ok. Y es que en la frecuencia en la cual estamos tocando esto, que es re. Esa frecuencia en concreto me estaba causando problemas con la distorsión. Así que la estoy atenuando antes de que pase por la distorsión. Lo que sigue es el overdrive. Vamos a encender el overdrive. Y aquí lo que estoy haciendo es darle nada más un poquito de color, ¿no? Para que suene todavía más fuerte. Pero lo que en verdad está haciendo la diferencia es este Whiffshaper. Si le pusieron atención a lo que dije hace un momento, vi que había ciertos piquitos en la forma de onda. Ok. Se veía como que era senoidal, pero a lo largo de la forma de onda senoidal también se veían otros piquitos más arriba. Así que estoy utilizando este Whiffshaper, aplicándolo en esta parte de la forma de onda. Ahí lo pueden ver. Precisamente para que estos piquitos aparezcan. Ahí pueden ver cómo lo combino con la forma de onda. Y de hecho, desde aquí, si yo automatizara también el control de mezcla, podría crear una especie de growl. Ok. Entonces con eso estamos logrando ahora sí todo el color y todas las frecuencias que yo quería de origen. Y si se dan cuenta, ese pequeño cambio que hice de ecualización y esta pequeña distorsión hacen mucha diferencia antes de la distorsión. ¿Por qué? Porque es una intermodulación. ¿No sabes qué es eso? Te lo dejo por aquí arriba a la derecha. El siguiente paso es que vamos a controlar todas estas frecuencias que se crearon a partir de un filtro. Ok. Y aquí podemos ver que estoy cortando los subgraves porque ya los estoy agregando por separado con el otro que vimos al inicio. Pero también tenemos un filtro. Y es que obviamente nosotros queríamos conseguir un timbre. Para eso hicimos toda esa distorsión. Y luego todo ese timbre lo vamos a modular. Por eso estoy poniendo el ecualizador después de esos tres efectos. Pero para darle además movimiento, lo que hice ahora fue insertar un envelope controller y controlar esta perilla. Ok. Con... Ahí lo pueden ver. Cuando yo oprimo una nota, se dispara esa curva. Ok. Se abre el filtro. Ok. Así es como otra vez la especie de growl. Entonces ya tengo las frecuencias que yo quería. Las voy dejando pasar como a mí me gusta. ¿No? Como suena ese growl. Y si tienes todavía dudas de cómo utilizar el envelope controller, te voy a dejar el video también por aquí arriba a la derecha. Porque es una herramienta, como puedes ver, muy útil cuando estamos haciendo diseño de sonido con algunas herramientas que son limitadas. Ok. Ya que teníamos el movimiento, me pareció que un poquito de chorus le vendría bien. Así que le puse el chorus. Después de que ya teníamos ese timbre principal y ese movimiento. Ok. Otra cosa que se me pasó a mencionar es que ese diente de sierra... También yo había tratado de conseguir un poquito de chorus desde antes. Utilizando aquí esto. Pero... Quedaba feo. Ok. El volumen fluctuaba. Por si lo descargan y quieren saber por qué estaba esto activo. Así que realmente esto no hace ninguna diferencia. Porque no terminé aplicando aquí ninguna distorsión. No, solo un poquito de volumen si acaso. Entonces ahí estaba el chorus para darle un poquito de amplitud estéreo. Y luego volví a aplicar algo de distorsión. Bueno, no algo. Bastante distorsión. Aquí pueden ver que lo apliqué en una distorsión por 100. Estoy ajustando el control de ganancia. Luego tengo otra vez un poquito de ecualización. Porque el sonido sonaba todavía bastante grave. Pero ya quiero los graves después de que todo el sonido fue procesado. No antes, porque si no, vuelve a suceder lo de la intermodulación. Todo esto entra a un compresor donde está el sidechain. Y además le estoy metiendo saturación. Para que ese empuje que yo le acabo de dar ahorita con el limiter quede controlado. Y por último un toquecito de reverberación. Ok, estoy cortando todas las frecuencias graves. Como pueden ver, sí se le puede poner reverberación al bajo. Dejé todas las frecuencias agudas para que se alcance a escuchar el brillo. El tiempo de caída es bastante corto. 1.5, 1.3 segundos. Y un nivel de wet también bastante controlado. Entre 40 y 45%. Ok, y ya con el kick suena así. Ahora vamos a ver el otro bajo. El siguiente bajo también fue hecho con el 3xoselitores, este de acá. Y este fue un poquito más simple porque en realidad es un plug. Ok, aquí lo que hicimos durante el livestream fue que tomé dientes de sierra. Le apliqué un poquito de fine tune, algo de detune, para que tuviera un poco de movimiento. Y también aquí, eh... Puedo escuchar. Estoy agregando como que algo de frecuencias altas, solamente con una onda serenoidal. Dos octavas por arriba. Ok, esto para que al momento de distorsionarlo, por ahí aparezca contenido en ese rango. Luego tengo aquí la envolvente de volumen. La envolvente del filtro. Ok, porque hasta este momento esto es como una especie de Super Show. Y para que tuviera todo ese carácter, así que suena más gordo, lo que hice ahora sí fue utilizar el Fat Mode, el Echo Delay. Si no, sonaba así. Ok, entonces le estoy poniendo aquí el feed al 100%, activé el Fat Mode, y aquí en la desafinación del pitch le estoy poniendo entre 10 cents o 13 cents. Por eso cuando oprimo una nota, de hecho aquí pueden ver que parece como si estuviera oprimiendo 3. Pero en realidad es solo una nota y las voces, que ahí podrían ver las otras voces, en caso de que lo hiciera demasiado exagerado. Pero vamos a dejarlo en esos 10 cents, más o menos. Voy a poner los 13 para que se vea ahí, ¿no? Aquí vamos a volver a cerrar el filtro, que tiene aquí su envolvente, ¿no? Ok, y ya tenemos el Pluck, pero obviamente hace falta toda la cadena de procesos. Para eso lo que vamos a hacer es algo muy similar al otro sonido. Vamos a empezar primero moldeándolo. Ok, para resaltar cuáles son los armónicos que yo quiero que generen, o las frecuencias que quiero que generen más armónicos después con la distorsión. Aquí está la distorsión. Ok, luego viene la ecualización. Volver a tratar de moldear el sonido, quitar frecuencias que no quiero, porque vuelve a venir otra distorsión más fuerte. Pueden ver que aquí está el porcento. Ok, pero si no hubiera hecho el paso anterior, no hubiera obtenido todo ese cuerpo que yo quería. Y ya que lo tengo ahora sí, bien distorsionado, ya lo termino de moldear con el color que a mí me interesaba. Ok, y este rango de frecuencias era vital. Cuando yo escuché el sonido original, vi que ahí tenía más dominio de frecuencias. Luego viene el limitador. Bueno, es el frutillimiter, pero solamente lo estoy utilizando para sidechain. Y por último, el toquecito de reverberación. Esta reverberación es igual bastante brillante, pero es muy corta. Ok, casi no se nota, es bastante discreto. Aún así, aporta bastante al sonido. Y con eso, ahora sí, ya tenemos los dos sonidos que es integrados. Así. Ok, cuando tenemos cadenas tan complejas, sobre todo con mucha intermodulación de plugins que no son lineales, que en este caso son los de distorsión, con algo que cambiemos poquito. Podemos hacer que se convierta en un resultado muy distinto al final. Ok, ahí lo tienen. Si lo quieren descargar, se los dejo en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Si quieren dejar sus sugerencias, ya lo saben. Un comentario, me dicen cuál es el sonido, link y marcador del tiempo. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de los próximos videos. Y por último, en un momento más, estarán escuchando mi canción más reciente. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!